muy buenas gente bonita bienvenidos a una nueva emisión de playmakers análisis yo soy edgar gutiérrez y les saludo deseándoles un 2021 genial o que al menos estén menos del día que el 2020 el día de hoy como el título lo indica vamos a analizar a santiago solari nuevo director técnico del club américa así que sin más preámbulo comencemos solari es un técnico relativamente nuevo solo ha dirigido a dos equipos al real madrid castilla y el primer equipo del real madrid durante las dos temporadas completas que dirigió al castilla acumuló 27 partidos ganados 25 empatados y 24 perdidos en el primer equipo tuvo un balance general de 21 triunfos tres empates y siete derrotas un par de ellas frente al barcelona tanto en liga como en copa y una más recordada por muchos en los octavos de final de champions frente al ajax que terminó por costarle la chamba al entrenador argentino veamos entonces cómo se desarrollan sus equipos dentro del campo como ya dije solari es un entrenador nuevo que no tiene mucha experiencia en clubes así que aún no podríamos hablar de un estilo propio sin embargo hay varios aspectos tácticos interesantes que encontramos tanto en el castilla como en el primer equipo de madrid por ejemplo la presión solari manda a sus dirigidos a presionar de forma agresiva la presión es organizada y en zonas específicas del campo como en la banda cuando un rival no tiene apoyos en la salida rival o en el medio campo principalmente cuando los medios centros rivales reciben de espalda obviamente esto se hace buscando el error del rival otro detalle importante es la salida del balón en la filial como en el primer equipo madrid salía con el balón controlado en el 90 por ciento de las veces esto quiere decir que los centrales deben tener buen toque de la pelota además de saber identificar cuando pasar hacia lateral cuando pasar hacia el medio centro y cuando saltar líneas buscando los desmarques a santiago también le gustan los equipos compactos el ataque y la defensa se hace en bloque esto por un lado hace que quien tenga la pelota pueda encontrar fácilmente a un compañero pero por el otro lado hace que los espacios sean menos frecuentes en las defensas los rivales además cuando se adelanta la línea defensiva se crean espacios que el equipo contrario puede aprovechar recordemos también que a solari le gusta trabajar con jóvenes obviamente en el castilla tenía a su disposición varias joyas del equipo aunque también hay que recordar que cuando dirigió al primer equipo le dio oportunidad a juveniles como rilón valverde vinicius marcos llorente o barja mayoral esto podría ser una buena noticia para jugadores de la américa como adrián gorán santiago naveda o ramón juárez quienes ya han tenido participación con el primer equipo y podrían ganarse un lugar en el cuadro titular en lo que respecta al cuadro táctico de el indiesito no me atrevería a decir cómo va a parar si bien en el castilla jugaba con un 4-2-3-1 cuando subió al primer equipo paró con un 4-3-3 así que probablemente en el américa veamos este once en caso de jugar con un 4-2-3-1 poniendo como enganje a sergio díaz a quien por cierto también dirigió en el real madrid castilla o quizá este otro en caso de que sea un 4-3-3 con alan medina cumpliendo la función de volante llegador también existe la posibilidad de ver nuevamente un 4-4-2 utilizando dos delanteros centros y dándole continuidad al esquema que hemos visto con miguel herrera de cualquier manera será interesante ver a un entrenador que se ha preparado para dirigir en el más alto nivel europeo aquí en la liga mx y bueno hasta aquí el vídeo de hoy si te gusta este tipo de vídeos no olvides dejar un like y compartirlo me ayudarías muchísimo de esa manera además podrías suscribirte y darle clic a la campanita para no perderte más contenido que será subido al canal muchas gracias por seguir el vídeo y nos estaremos escuchando en la próxima bye bye